¿Sabes quién es la mujer que aparece en estas botellas de agua mineral? De seguro alguna vez te ha pasado que estás disfrutando de una refrescante botella de topo chico y te preguntan sobre la imagen de la etiqueta en la que se ve una mujer bebiendo agua de un manantial. Hay muchos mitos de quién es la mujer, de hecho esa mujer es una princesa de tierras mexicanas y su historia es legendaria. Aquí te la contaremos. La leyenda dice que hace mucho tiempo una de las hijas del emperador Moctezuma padecía una extraña enfermedad que le quitó la vitalidad y que los remedios de los médicos del imperio no lograban ayudarla. Moctezuma escuchó hablar de un peregrino que había viajado por las tierras del norte hasta llegar a un sitio rodeado de montañas en el que habían habitado los dioses. Ahí se decía yacía un manantial con el agua más cristalina y vigorizante que se podía beber. Esperanzado, el emperador hizo una expedición para encontrar el mítico manantial y llevar a su hija. Tras un largo viaje llegaron a lo que hoy es Monterrey, donde la princesa finalmente pudo beber el agua milagrosa y recuperar la vitalidad. La princesa azteca y el emperador regresaron a Tenochtitlán maravillados por el agua del manantial del cerro del Topo Chico y la leyenda se arraigó durante generaciones. Hoy la historia sigue vigente y la imagen de la princesa está plasmada en una bebida, así que cada que disfrutes de una botella de agua del Topo Chico mantienes viva la historia de la princesa. Nos vemos en el próximo video.